Y con la finalidad de volver al sector de la infraestructura mexicano más atractivo para la inversión, la Secretaría de Hacienda anunció cambios en el vehículo de inversión del Fibra-E. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer cambios en el vehículo de inversión Fibra-E que aplicarán a partir del 1 de abril de este año. En conferencia, Luis Videgaray, titular de la dependencia, detalló que la primera modificación consiste en el diferimiento de ganancias, particularmente cuando el promotor en ajena acciones, pero recibe certificados bursátiles, ya que en las reglas actuales eso se consideraba grabable. Por otra parte, Hacienda aclarará y ampliará las actividades que pueden ser parte del Fibra-E, específicamente en materia de hidrocarburos. Se cambiará el control de las aportaciones, las entradas y las salidas de recursos, lo que permitirá tener una contabilidad fiscal más transparente. Finalmente, se considera como una actividad autorizada en la Fibra-E la recompra de certificados bursátiles. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.